Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video aqui en el canal del fe de lobo La semana pasada millones de personas le entraron a esto del terror en outlast 2 Uy 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 que miedo uy 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 Sin embargo al terminarlo muchas personas se quedaron asi de Me a carajos paso O yo no le entendí nada al final la neta Yo no Y digo si no encontraron todos los documentos y mucho menos los leyeron Pues obviamente no le vas a entender nada No Manchester United tu tambien Nah yo no compro videojuegos para leer yo nomas para disparar Nah que lean los incultos No se preocupen por eso estamos armando este videito para entenderle mucho mejor Ademas tambien diremos algunas teorias que andan por ahi que parecen muy interesantes Obviamente que vamos a tocar varios spoilers bien recios del juego Asi que ya estan advertidos vamos a comenzar Resumen de la historia en Temple Gate Antes de pasar a hablar sobre las extrañas visiones del personaje principal Y la explicacion por la que estos eventos tan macabros ocurren en este juego Primero hablemos de la historia tal cual pasa en el pueblito este de Temple Gate El camarógrafo Blake y su esposa llamada Lynn se encuentran grabando una nota sobre la extraña muerte de una chica embarazada llamada Maria La cual se suicidó en el hospital despues de que la encontraron caminando por la carretera Mientras se encontraban sobrevolando en helicóptero grabando el intro de su nota en video FUM El motor de vehiculo vale gorro y terminan estampandose en un lugar lejano del desierto de Arizona Al despertar tras el accidente Blake busca como desesperado a Lynn Pero no la encuentra en los restos del helicóptero Nomas encuentra el piloto todo tasajeado cerca de ahi Asi es como nuestro camarógrafo estrella decide adentrarse en una sombría poblacion llamada Temple Gate Para buscar a su amada Luego de andar un rato vagamundeando por la poblacion Blake encuentra a Lynn quien ha sido torturada por los locos fanaticos religiosos Que viven en esta region Los que son seguidores de un cura loco llamado Not ¿Dije Slipknot? No, dije Not ¿Por eso me de Slipknot? No, Not ¿Slimknot pede? Que no, es K-N-O S-L-I, Slipknot No Ya, ya, perdón Al intentar escapar del lugar el camarógrafo se entera que su amada esta embarazada O bueno eso dice el clérigo deschavetado del lugar Ambos intentan no ir de la region porque se enteran que los fanaticos religiosos Asesinan a toda mujer que se encuentra embarazada Ya que según ellos podría dar a luz al mismísimo anticristo Y de paso también quieren matar a Blake, ya saben Que es que porque su semilla pudiera ser la causante del fin del mundo Ha, pinches pueblerinos extremistas Al tratar de huir de la zona Lynn es capturada por un grupo de gente estrafalaria Conocido como los herejes Quienes están en pleno conflicto contra los seguidores de Nod Buscando que llegue el fin del mundo con el nacimiento del supuesto anticristo En el camino a rescatar a su amada de las minas donde residen los herejes Blake se entera de algunos chismes muy gruesos El principal es que el padre Nod en realidad inició este rito de matar a las embarazadas del lugar Porque el desgraciado ha abusado de todas las mujeres en el territorio Claro, como el cabrón no se quiere hacer responsable de lo que pasó y se siente culpable Prefiere que le den mate a los bebés que engendra Y a las muchachas ya de paso también para que no suelten la sopa Durante el transcurso hacia la mina Blake se encuentra con otro grupo de locos llamado The Skull The Skullet pues Estos cuates fueron aislados de los demás debido a que tienen una extraña enfermedad La cual los seguidores de Nod consideran una manifestación en carne viva De los terribles pecados que dichos humanos cometieron Obviamente esto es puro pájaro nalgón Pues por diversas pistas nos damos cuenta que estos cuates están contagiados de sífilis y gonorrea Uy uy que asco Me dan las ñañaras Las extrañas prácticas sexuales de este viejo degenerado Provocaron que su población se contagiara de estas terribles enfermedades venéreas Puesto que exhortaba que sus feligreses Le metieran los unos con los otros aunque fueran familia directa Por eso es que teníamos tantos viejos leloides y otros cuates deschavetados por acá Ah y el cura también está contagiado de estas madres No más que él sí tenía escondidas el acceso a medicamentos para tratarse Y a los demás no se los permitía Piche viejo caca Seguramente tenía ahí su doctor Simi que lo atendía a diario Total que al final Blake logra llegar a la mina donde tienen a Lynn Y ambos escapan del lugar Todo durante una lucha encarnizada entre seguidores de Nod y los herejes Lo extraño es que Lynn ya está bien panzona y a punto de dar a luz Ah caray Que no apenas una noche antes nos enterábamos que estaba embarazada o como Bueno total que ambos caminan un rato bajo una extraña tormenta que está devastando todo el lugar Lynn muere al dar a luz, el padre Nod elimina toda su congregación Y se suicida frente a Blake pensando que el fin del mundo está cerca Y además Dios nunca respondió ninguno de sus actos de fe Esta parte del juego termina en que Blake va caminando hacia un sol rojizo con el bebé en brazos Y un enorme fulgor los envuelve por completo Ya luego vemos a Blake rezando con su amiga de la infancia Que conoció cuando asistía a una escuela católica Y fin Ahora sí que te dijimos más o menos que pasa así por encimita de la historia del juego así chiquito Pasemos con las preguntas y respuestas de otros desmadres más complicados que andan rondando ¿Qué carajos tienen que ver esas extrañas visiones en una escuela con toda la historia del juego? Aunque en un principio estas alucinaciones parecen algo muy alejado de la historia principal En realidad se conectan con la historia principal de una manera interesante Las visiones son parte de los recuerdos de las niñas de Blake Cuando asistía a una escuela primaria católica Fue en esta misma escuela donde conoció al amor de su vida a Lynn y a su mejor amiga de la infancia Conocida como Jessica Durante su tiempo en este lugar Jessica nomás se la pasaba bien pegada a Blake para todos lados Se notaba que la morra estaba que derrapaba por este cuate Pero Blake nomás nunca la vio con otros ojos Frenzoneada papu Durante las visiones en la escuela nos enteramos que uno de los padrecitos que daba clase ahí Llamado Ludermilch Tenía una obsesión malsana por Jessica La acosaba por diversos rincones del recinto Y probablemente le había hecho otras cosas más nasties No obstante la escena más reveladora de estas visiones Nos muestra la razón por la que Blake tiene un trauma con esta parte de su vida Un día después de clases Jessica andaba jugueteando con el pequeño Blake Ahí como que queriéndoselo ligar robándole un beso mientras jugaban Y preguntándole si estaban sus papás en casa para irse un rato con él Así iban caminando mientras como que Blake no captaba las indirectas Ya saben, hombres idiotas Cuando el padre Ludermilch se los encuentra deambulando por los pasillos Y claramente molesto de que no se han ido a sus casas A ver, 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 a ver ¿Qué carajos hacían los niños ahí tan tarde? A lo mejor tenían el turno vespertino y por eso andaban a altas horas de la noche ahí Pero qué tan desobligados son los papás que son los únicos que no han sido recogidos Es más, ni se ve hora para que lleguen Los niños andan ahí jugando y no se preguntan ¿No ha llegado mi mamá qué pasó? Oye mi amor, sí fuiste por la niña a la escuela, ¿verdad? Ah, ah... Sí, 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 fui por la niña Ya está dormida Ay, qué bueno, mamá, gracias, ¿eh? Te amo ¿Qué? ¿Eh? No, nada, 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 nada Sigue viendo, sigue viendo Pues no está tan lejos la escuela, ¿no? No, ya ves que está aquí cerquita O sea, supongamos que no la fui a traer ¿Cómo? No puede venir caminando ¿No? No mames, Edé Tiene cinco años Continuemos El infeliz padrecito termina convenciendo a Blake de que se vaya Y lo deja a solas con Lynn Pues le dice que si el niño se siente apenado de la situación Es porque Dios nos ha dado el sentido de la pena Cuando estamos haciendo algo malo Blake sale del salón a pesar de que Lynn le pide quedarse Y cierra la puerta Al estar muy cerca de la salida Blake escucha a su amiga gritar por su ayuda Mientras sale corriendo por el pasillo perseguida por Ludermilch El morro corre lo más rápido que puede para tratar de ayudarla Pero ya es demasiado tarde Al abrir la puerta hacia las escaleras de la escuela Blake se encuentra el cuerpo de Jessica ya sin vida Con rasgos muy evidentes de golpes Y la marca de que se le rompió el cuello al caer por las escaleras Si mis fedelobos El maldito bastardete de Ludermilch La empujó O provocó que cayera por las escaleras para asesinarla Y le dice a Blake que lo que está viendo no es lo que se imagina Ahí termina este flashback al pasado Las extrañas grabaciones de pura estática Y una voz extraña que grabamos por la escuela Son pieza clave para entender más o menos lo que pasó después Resulta que estos audios en realidad vienen al revés Y son algo así como los pensamientos de Ludermilch sobre Jessica Pero expresados por la voz del subconsciente de Blake Se da miedo a entender que el padre provocó la muerte Pero ocultó su crimen fingiendo que Jessica recurrió al suicidio Colgándose en la escuela por estar deprimida Asimismo se piensa que el mal nacido padrecito este Convenció a Blake de que le siguiera la corriente con lo del suicidio de Jessica Seguramente intimidándolo con sus discursos manipuladores Básicamente esta es la culpa tan grande que atormenta al camarógrafo durante todo el juego Y que lo hace a cada rato imaginarse estas escenas tan raras de la escuela Igual el monstruo que lo persigue en estos momentos de tensión No es otra cosa más que una representación psicológica macabra de Ludermilch Pues para muestras solo fíjate en la mancha que tiene el monstruo en la frente Vamos con la siguiente pregunta ¿De qué forma se relaciona este juego con el primero? ¿Por qué los del pueblo se volvieron locos? ¿Qué carajo significa el final? Tres preguntas que están relacionadas entre sí Por eso las responderemos todas de Halo La relación real gira en torno a perversos experimentos de manipulación mental Que realiza la compañía Murkoff La compañía del primer Outlast Al parecer estos hijos de su madre no les fue suficiente las pruebas experimentales que hicieron con los loquitos Que residían en el Mount Massive Asylum Y comenzaron a hacer otras pruebas en diversas partes del mundo Así es como llegamos al verdadero meollo del asunto de lo que pasa aquí en el poblado de Temple Guy ¿Se acuerdan de esos flashazos blancos que a cada rato se veían en el transcurso del juego? Resulta que estos son provocados por una terrible falla en las torres de microondas Que instaló la compañía Murkoff en la región Tal y como muchos sospecharon al ir acercándose al final del título Esta locura extrema de los pobladores y todas esas visiones pachequísimas de Blake Son la causa de los experimentos de manipulación mental que los culebros de Murkoff están llevando a cabo en la zona Todo esto lo comprobamos con los documentos de un investigador de Murkoff que andaba por la zona Evaluando los efectos de las ondas de control mental Este investigador comenta que los búhos de la región han comenzado a mostrar comportamientos muy radicales Como pelearse a muerte súbitamente o aparearse de manera incontrolable Al parecer este mismo cuate se percató que la señal emitida por las torres se siente más fuerte en ciertas partes del entorno Otra nota de un poblador sugiere que ellos desconocían por completo pa' qué sirven las torres Y que al acercarse para investigarlas a veces perdían el conocimiento Experimentando visiones super extrañas con insectos, lenguas y otras madres raras Esto explica por qué en algunas partes del lugar Blake sufría de visiones más atemorizantes y confusas Además de la manipulación mental estas torres representan un riesgo latente en el territorio Debido a que la instalación que la regulaba presentaba fallas de funcionamiento muy grandes El ejemplo más claro lo tenemos cuando una interferencia mayor de la señal provoca que el motor del helicóptero donde andaban Blake y Lynn explotara Otras señales de las fallas las tenemos en los flashazos blancos que se aprecian ocasionalmente Y en las fallas que luego presenta la cámara de Blake al estar grabando El final del juego también se relaciona directamente con esto de la manipulación mental y las fallas de la instalación de Murkoff Toda esta zona del desierto se encuentra en una especie de furiosa tormenta de arena Provocada por una de las fallas más severas de las porquerías de Murkoff Esta escena donde se ve a Blake caminar hacia una especie de intenso fulgón en el horizonte En verdad representa que la instalación principal de control mental explota y devasta todo a su alrededor De hecho muchos opinan que el verdadero final del juego es nada más hasta llegar a la salida de la mina de los herejes Pues todo lo demás nomás fue una alucinación muy pacheca Es probable que dada la magnitud de la falla del experimento Antes de volar en pedazos la gente que se encontraba cerca experimentara visiones mucho más cañonas a su alrededor Como esto que es tipo el fin del mundo Todo esto es una teoría hecha por varios fans Por lo que tampoco se descarta por completo que si sucedieran las cosas que vemos al salir de la mina ¿Por qué Aline se pasa tan rápido de enterarse que estaba embarazada a parir el otro día? ¡Qué carajos! La explicación a esto viene directamente también del primer Outlast Más específicamente de su expansión llamada Whistleblower En un documento dentro de este DLC se detalla que una de las máquinas experimentales de Murko puede provocar síntomas severos de embarazo psicológico en las mujeres No solo eso nenes Pues luego esta máquina jode tan cabrón el cerebro de las féminas Que de plano algunas terminan muriendo al poco tiempo de someterse al experimento Justamente al llevarse a cabo el supuesto parto de la criaturita ¿Le suena familiar esto? ¡Claro! Todo indica que esto fue lo que le sucedió a Aline para terminar estirando la pata al final del juego En el momento donde le comenta a Blake que no hay nada ahí Justo cuando termina de disquedar la luz O en que el bebé no tiene sombra cuando lo está cargando el camarógrafo Digo así está raro que tanto Blake como el ojete este del padre Nod También pudieran ver al niño recién nacido Pero esto seguramente es parte de lo cañón que estaba el experimento de reacondicionamiento mental Es muy probable que para estas alturas las visiones ya fueran comunales Y por eso ya todos veían casi lo mismo simultáneamente Otra teoría habla de que quizá pasaron varios meses en el juego Y no lo notamos por lo de las visiones de Blake Pero las pruebas respaldan más esto de lo del embarazo psicológico Igual la intensidad de la señal de las madres de manipulación mental Probablemente provocaron que todos se terminaran tasajeando entre sí En la escena cuando herejes y seguidores de Nod pelean dentro de la mina Este caso suena muy similar a la conducta asesina que un investigador de Murkoff Notó en los búhos de la localidad Pero bueno gente hasta aquí dejamos este pequeño especial Que espero despeje muchas de las preguntas que dejó este final de Outlast 2 La verdad la historia destaca mucho más y es el juego mucho más interesante Obviamente tienes que leer todos los archivos que andan repartidos por el juego Tal vez más adelante veamos un DLC donde se detallen más estas cuestiones Pero por el momento no hay nada anunciado oficialmente Obviamente nos faltaron algunos datos más específicos y uno que otro detalle por ahí Pero la cuestión de este video es hacer que le entiendas a la historia Para que después si te interesa te metas tú más de lleno Si tienes alguna otra teoría compártela en la parte de los comentarios Nos gustaría leerla si algo se nos fue de información Por mi parte ha sido todo en la parte de abajo Te dejo mi Twitter, Facebook y también mi canal de Twitch Por mi parte ha sido todo muchas gracias Voy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!